Sí, es la mejor de las mejores. Gracias, madre. Gracias a ti. Me hizo un bolacero de conocerla. Yo venía de Padre Ferreira a conocer a los grandes. Porque yo soy una siempre de otra de las unidades. Pero yo sigo a los grandes. ¿Por qué estás de aburrida? ¿Por qué estás de aburrida? Y no, tienes que irte a bailar. Muchas gracias, madre. Gracias por tu regalos. Gracias a ti por existir. Y por ser una luna de verdad. Y siempre un gran bolacero. De verdad. Por eso te guste. Y no me fui hasta que te encontré. Y no me fui hasta que te encontré. Porque eres la mejor. Gracias, madre. Yo no soy líder, soy realmente otra. No eres sensacional como todos. Y sencilla. No debe de ser el número. Todos somos iguales. Todos estamos en el mismo nivel. Muchísimas gracias por tus regalos, por tus palabras. Gracias a ti por darme tu tiempo. Darme tus palabras. Y de verdad. Gracias a ti. Y de verdad. Levantame. Claro que sí. Ahí voy a estar. Y te mando en vos. Nos ponemos acá y a ver si te acuerdas de mí. Te voy a decir soy la que te deje los pasitos de abundancia. Ahora te pido de favor si te puedes tomar las cosas que ven. Sí. Muchas gracias. Gracias. Como pueden ver aquí la señora Eva Moreno. La señora Eva Moreno es el que nos impone que nos hace una persona. ¿No? 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 La señora Eva Moreno es el que nos hace una persona. La señora Eva Moreno es el que nos hace una persona.